El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de los Estados Unidos se refirió a la crisis interna en materia de municiones debido a un grave problema en la cadena de suministros. De paso, el Centro de Estudios realizó múltiples simulaciones en donde Washington se enfrentaba a China y en todas el dragón salía ganando. ¿Estará la Casa Blanca preparada para enfrentar a Pekín? Al final del día, el dragón asiático ya tiene su misil hipersónico operativo y un sistema de drones altamente sofisticado. En todo caso, el jefe de Estado chino Xi Jinping aspira a alcanzar sus objetivos por la vía diplomática. Pero, ¿tendrá Joe Biden el mismo sentido común? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La potencia del norte, además de haber tardado mucho más que Pekín en desarrollar un misil hipersónico efectivo, ha manifestado signos de debilidad económica debido a las sanciones que la misma Casa Blanca impuso a sus adversarios. Y es que los problemas de la potencia del norte han llegado incluso a afectar su industria armamentista. Mucho más cuando los proveedores prefieren hacer encargos más pequeños y sin tanto crédito. ¿Desconfianza hacia la economía estadounidense? Las empresas de defensa estadounidenses no quieren firmar contratos a largo plazo para la producción de municiones con el Pentágono debido a los riesgos financieros, detalló el Wall Street Journal, citando fuentes del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington. Además, el Centro de Estudios reveló haber realizado dos docenas de simulaciones de choque militar entre el águila calva y el gigante asiático en el Estrecho de Taiwán. Y en todas ellas, Washington gastó la totalidad de sus misiles en la primera semana. Todo esto porque el Pentágono tiene problemas para obtener múltiples materiales y componentes, algunos metales de tierras raras que, según el informe China, posee en gran cantidad. Entre ellos, se hace mención al aluminio y al titanio. Debemos recordar, en este sentido, que el gigante asiático es potencia en materia de litio y muchas de estas reservas se encuentran en otros continentes. La empresa china de litio, Hanfeng Litium, cuenta con más de la mitad de las acciones de la minera Exar de Argentina. Además, planea obtener el grupo minero argentino Litia por casi mil millones de dólares. Del mismo modo, Pekín es poseedor del 24% de la Sociedad Química y Minera de Chile y no es que el gigante asiático haya venido a quitarle algo a los chilenos. Al final del día, el lema del dragón es ganar, ganar. De hecho, la directiva de esta empresa aseguró haber aumentado su demanda de litio en un 55% entre el 2020 y el 2021, gracias a China. Además, las ventas generales de la compañía se duplicaron debido al crecimiento del mercado chino de automóviles eléctricos. Aunque las baterías eléctricas son la razón principal de la fiebre de litio, este metal llegó a ser utilizado para fines militares. ¿En qué momento de la historia? Se preguntarán ustedes. Pues hace unas cuatro décadas. Hablamos por allá en la primera mitad del siglo XX, cuando el litio servía para crear la bomba de hidrógeno. Desde ese momento hasta los años 80 no se tenía conocimiento de las aplicaciones verdes de litio. Al fin y al cabo, el mayor exportador de litio será el rey del nuevo mundo. Entonces, ¿esto significa que Bolivia es hegemónica de algún modo? Pues no. No es tan sencillo. Bolivia puede colocarse en una tabla comparativa con Venezuela. ¿Por qué razón exactamente? Al igual que el país caribeño que no cuenta con los insumos para refinar y procesar el petróleo venezolano para su exportación, el litio boliviano necesita ser intervenido para poder ser comercializado, especialmente por la gran cantidad de magnesio que posee dentro de su estructura. Ahora, Argentina, por otro lado, es el calificado por la revista Forbes como la Arabia Saudí del petróleo blanco por poseer las reservas de litio más puras ubicadas en el noreste del país. Sus rastros de magnesio son prácticamente imperceptibles. El asunto es que Buenos Aires tiene una deuda bastante grande con el Fondo Monetario Internacional y todas las ganancias de este negocio con China se le van en pagarla. Pekín, además, evita al máximo entrometerse en conflictos ajenos. En todo caso, el gigante asiático ha sentado las bases de una buena relación con Latinoamérica, un apoyo que la potencia del norte ya viene perdiendo. Y es que sancionar a Venezuela es una cosa, pero presionar a otras potencias ya es algo muy diferente. Tanto China como Rusia se vienen ganando el respaldo de unos cuantos países africanos, en particular los árabes. Mientras tanto, el regente de la Casa Blanca ha dejado de manifiesto su desespero por obtener el apoyo de Riyadh. Todo esto a los puños. El apoyo no es algo que se pida a través de la extorsión o el chantaje. Mucho menos cuando hablamos de grandes potencias. Es por esta razón que el príncipe saudí Bin Salman, entre Washington y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, elige a la OPEP. Por otro lado, la Organización de Cooperación de Shanghái es una agrupación de países no alineados con Washington, donde la India hace intercambios con China y Rusia. El patrón se repite en el BRICS. Y es que hasta ahora Nueva Delhi parece únicamente interesada en el apoyo militar que la Casa Blanca puede ofrecer en un hipotético escenario de conflicto con Beijing, más cuando los dos países guardan una frontera con historia turbulenta. ¿Pero qué pasaría si China empieza a demostrar una mayor hegemonía en materia militar? ¿Tiene sentido que Rusia y China y Nicaragua hayan realizado ejercicios militares en Vostok durante la primera semana de septiembre? Sin embargo, sorprende que la India haya estado presente. ¿Se trata de alguna manifestación de multilateralismo? Nueva Delhi pertenece al Quad, una alianza de seguridad donde Washington y Tokio también figuran. Y es que muchos podrían intuir que los pactos militares entre Japón y la India contradicen los acuerdos establecidos con China. Pero todo apunta a que los indios solo se cubren las espaldas. Marruecos, a pesar de ser principalmente socio de los Estados Unidos, compra drones al gigante asiático porque conocen el avance de Pekín en materia tecnológica. Es por esta razón que la potencia del norte insiste en bloquear la manufactura china de semiconductores. Como el regente de la Casa Blanca no sabe cómo limpiar el desastre económico, ha optado por sabotear los avances de las demás potencias. Mientras tanto, Estados Unidos retrocede en materia militar. Para el pesar de Washington, las hegemonías unipolares son cosas del pasado. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupanán Chiscava, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande